Ha regresado a este pueblo Jesús el pata de palo Cuídense todos aquellos que a la cárcel lo mandaron Que silencio es el poblado y las moscas hacen ruido Nomás se oyen unos pasos que son los de ese bandido Diez años en la prisión no se le olvidan a nadie He regresado a mi pueblo porque he venido a vengarme José González García y Antonio López Quesado Francisco Pérez Munguía que salgan a la calzada Y a los pasos se aproximan se están sintiendo más cerca Y ni los perros se arriman porque recién se ladrezcan De pronto termina el duelo ya se oyeron tres disparos Hay tres hombres en el suelo que con su vida pagaron Allá en el panteón del pueblo terminan tres sepulturas Y son para los cobardes que de Jesús no se burlan Se oyen pasos de un caballo allá por la plaza vieja Jesús el pata del palo que poco a poco se alejó Jesús el pata del palo que poco a poco se alejó